Ayúdame a confirmar quién le está calentando la cabeza a mi marido. ¿Confirmar? ¿Ya sospechas de alguien? Anoche estaba muy ansiosito esperando una llamada y justo lo llamaba a una paciente a una hora bastante inoportuna. ¿Una paciente mujer? ¿Me ayudas? No, no sé cómo. Bueno, solamente sé que se llama Rocío del Carmen y puedo averiguar un cierto rango de horario de sus citas con Santiago para que tú vayas, la abordes, trates de hablar con ella. Dijiste Rocío del Carmen. Sí. Va a sonar demasiada casualidad, pero creo que sé quién es. Al poco tiempo de mudarme al edificio y cuando todavía nosotros no... No éramos solamente vecinos, pero yo me parecías precioso y me querías tirar encima tuyo. ¿En serio? Yo también te miraba y soñaba. ¿La conoces? No directamente. Un amigo de la universidad me preguntó si conocía algún psicólogo que su hermana necesitaba a uno. Le recomendé a tu esposo, le dije que mi vecino era psicólogo, que podía ser bueno. Al poco tiempo me agradeció la recomendación y, en fin, su hermana se llama Rocío del Carmen. Así que la potencial zorrita que se quiere levantar a mi marido es tal vez la hermana de tu amigo. Voy a averiguar si hay fotos de mi amigo con su hermana. Y si es la misma chica que veo salir del consultorio de Santiago, listo. Tú eres una mujer muy bella, muy inteligente, como para tener que soportar que un esposo le engañe. No lo mereces. No, no. Lindo. No uses esto para jalar agua para tu mollona. ¿Ya? A mí lo único que me importa ahorita es que no me quiten lo que es mío. No es una obsesión, pero me encanta cuando baila.